Hablamos con Laura Quintana de su nuevo libro, Rabia, aquí en la Biblioteca de Enjera Editorial. Laura, ¿cómo se puede llegar a entender la rabia? ¿Cómo se puede investigar? ¿Qué metodología aplicaste para estudiar la rabia y otros afectos corporales? Sí, digamos que para mí lo afectivo y bueno en la línea de varios pensadores, pensadoras, no se puede fácilmente representar ni conceptualizar porque es una madeja muy intricada, porque tiene que ver justamente con experiencias sensoriales que traspasan a los conceptos. Entonces por eso me serví una metodología que ya venía ampliando un poco en Política de los Cuerpos, que llamo por composición, en donde me sirvo de distintos lenguajes, lenguajes estéticos, elaboración conceptual, viñetas, en donde digamos trato de traducir y de recoger conversaciones que tengo con actores sociales, imágenes. Y todo eso me permite acercarme a esa madeja más para pensar su complejidad que para reducirla. Hay un compromiso metodológico con la complejidad. Porque los afectos no se entienden únicamente racionalmente. Y ahí corresponde el método que trabajaste. Claro, y porque la razón también es muy afectiva y porque cada vez que quieres analizarla de manera muy precisa, te das cuenta que se abren y se abren vectores de fuerza. La rabia, que es el efecto principal del que hablas en tu libro, es un efecto corporal o grupal, como hemos visto. Es una forma de los cuerpos, de los cuerpos débiles quizá más, de reaccionar. Pero ¿qué causa, qué puede causar tal reacción? ¿En qué situación reacciona un cuerpo político o un grupo social con rabia? Claro, uno de los propósitos del libro es politizar los afectos, ¿no? Y pensar que siempre son efectos de instituciones y de prácticas. Entonces, por ejemplo, cuando se dice la gente tiene mucho odio y es muy agresiva, se autorresponsabiliza a los sujetos por esa agresividad y no se ve como este efecto de instituciones desiguales, clasistas, racistas, como las que por ejemplo se han dado en Latinoamérica y particularmente en Colombia. Entonces yo trato aquí la rabia como una manera de reaccionar, pero también elaborar el efecto que esas instituciones desigualitarias tienen sobre los cuerpos y cómo los cuerpos encuentran a través de la rabia politizada maneras de reconocer el daño que han padecido, elaborarla con otros y encontrar caminos de transformación. En ese sentido, pues es una rabia que es producida en relaciones sociales, ¿no? Es una rabia que tiene que ver con un cierto mundo compartido. Pero más allá de la rabia como reacción, hay una rabia organizada, una rabia política, pero es una contradicción. La rabia, el afecto y la organización se podían entender como opuestos, ¿no? Usualmente se ven como opuestos, pero parte de mi propuesta en el libro, y ahí me distancio por ejemplo de Marta Nussbaum, que ve la rabia de manera muy reactiva, es pensar que la rabia se puede organizar, se puede elaborar, ¿no? Y por eso, por ejemplo, colectivos sociales en Latinoamérica han hablado de rabia digna, ¿no? Que es una rabia que permite justamente pensar las condiciones de una vida digna, lo que ésta implica, y que tiene que ver con un trabajo solidario y en común. Y hay otra rabia que mencionas en tu libro, en un subcapítulo, que es la rabia poética. Me parece muy interesante. ¿Qué significa la rabia poética? ¿Cómo se puede entender? Bueno, en realidad, una propuesta del libro es decir que la rabia politizada ya siempre es poética, en el sentido en que tiene que ver, no simplemente con redaccionar, sino con una elaboración experimental, creativa, imaginativa. Cuando la gente se organiza en colectivas, por ejemplo, feministas, y deciden hacer pintadas, organizar bloqueos, pensarse performances, tener propuestas para, digamos, por ejemplo, hacer posible lo que llaman una revolución estética. Todo eso supone un trabajo creativo, que es poético en el sentido en que supone una experimentación en el tejido de la experiencia que permite releer esa experiencia. Por eso a mí me interesa hablar de lo estético y de lo poético en un sentido amplio. No se refiere solamente al arte, aunque el arte se nutre de eso, sino se refiere a las elaboraciones de la experiencia que permiten sentir, pensar, mirar, escuchar, imaginar de otras maneras. Por eso, digamos, no se trata solamente de pensar que hay una rabia poética separada de la política, sino que la rabia política siempre ya es poética. Pero claro, ahí me sirvo de Pasolini, su comprensión de la rabia poética, como una rabia que no se queda en masticar con dolor y con resentimiento lo que se padeció, sino que hace algo con eso para crear de otra manera. Sí. Entonces se hace creativa la misma rabia. Ya no es solo medio o expresión, sino resulta en una creación. Muy interesante esto.